Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Adri y esto es MinimalistaMente. Estoy grabando este vídeo en respuesta a un vídeo que hizo Mimo Minimal animando a otros youtubers a compartir su historia con el minimalismo a través de 5 preguntas. Para el que no la conozca, Mimo Minimal es una youtuber de habla hispana que tiene un canal muy chulo en el que habla de su experiencia con el minimalismo. Os voy a dejar el link aquí en la descripción del vídeo. También os animo a dejar un comentario y responder a estas 5 preguntas así nos conocemos mejor y aprendemos unos de otros, que al final es lo más divertido. Primera pregunta, ¿qué te hizo empezar con el minimalismo? Bueno, en mi caso fue una crisis. La crisis de los 30 que me dio más bien fuertecita. ¿Sabes ese momento en el que ves que tu vida corre cada vez más rápido y sin frenos y de repente te paras en seco y dices, bueno, espera un momento, pero ¿hacia dónde voy? Y como dice el GPS, hice un recalculando recorrido. Eso fue lo que me pasó. Tenía un buen puesto de trabajo fijo, tenía una casa bonita. Era una persona exitosa a los ojos de los demás. Sin embargo, yo no me sentía feliz. Mis relaciones personales eran en general un auténtico desastre. Me sentía muy sola e incomprendida. Nunca tenía tiempo para las cosas que más me gustaban. Y bueno, tenía la sensación de que estaba desperdiciando mi vida. Llevaba varios años con depresión y lo único que quería era dejar mi trabajo y mudarme de ciudad para dedicarme al coaching que ha sido mi sueño y mi pasión desde hace mucho tiempo. Pero pensaba que esto era absolutamente imposible. Yo sentía que eso iba a ser el resto de mi vida. Me sentía atada a mi trabajo y al sitio donde estaba. Descubrí el minimalismo por unos vídeos que encontré en YouTube e inmediatamente supe que había encontrado la respuesta que estaba buscando. Cuando entendí que lo único que me estaba impidiendo realizar mis sueños era mi estilo de vida, no lo dudé ni un segundo y me puse manos a la obra. En cuestión de seis meses dejé mi trabajo, dejé mi casa, vendí la mayor parte de mis cosas y me lancé a la aventura. No voy a decir que fue fácil, pero fue sin duda alguna la mejor decisión que he tomado en mi vida. Segunda pregunta, ¿cuál es tu definición de minimalismo? Bueno, la gente suele decir que minimalismo es deshacerte de lo superfluo para concentrarte en lo esencial. Y a mí me gusta definirlo de una forma parecida, pero cambiando el orden. Centrarse en lo realmente importante y eliminar lo sobrante, las distracciones y los obstáculos. Os pongo un ejemplo para que entendáis lo que quiero decir. Si estás haciendo limpieza en el armario de los zapatos, puedes ir sacando los que no te gustan hasta quedarte con un número que te parezca razonable o puedes elegir aquellos que de verdad te gustan y más te pones y deshacerte del resto. Es una diferencia. También me gusta decir que el minimalismo es una buena herramienta para vivir conscientemente o intencionalmente. O sea, dejar de navegar a la deriva y coger el timón de tu vida. Tercera pregunta, ¿qué es lo que más te costó dejar ir? Bueno, ha habido algunas cosas materiales que me han resultado difíciles. Por ejemplo, me vi llorando abrazada a una pila de libros. Y también ha habido algunos muebles que había restaurado yo misma que me dolieron un poquito. Pero sin duda alguna, lo que más me costó, y sigo en ello, es dejar ir la sensación de seguridad. La seguridad de un sueldo fijo, de las mismas personas y las mismas rutinas cada día. Y de tener el resto de mi vida configurada. Trabajé muy duro para conseguir esa seguridad. Y cuando ya la tenía, me di cuenta de que no me hacía feliz. Pero es muy difícil renunciar a ella cuando ya la has experimentado y te has acostumbrado. Sin embargo, yo tuve claro que esa seguridad era lo que me estaba frenando de realizar la vida de mis sueños. Cuarta pregunta. ¿Cómo lidias con los no minimalistas? Pues con mucho amor. Me esfuerzo mucho por no imponer mi estilo de vida a otras personas. Entre otras cosas, porque no necesito que sean como yo. Esto es algo que hago por y para mí. Y si bien es cierto que es más agradable convivir con una persona que tiene las mismas costumbres que tú, cuando mi vida está ordenada y organizada, no hay caos exterior que realmente pueda desestabilizarme. Pero bueno, la verdad es que hasta ahora he tenido experiencias muy bonitas con las otras personas. La gente suele interesarse por lo que hago y me preguntan. Y muchos van integrando ideas del minimalismo, cada uno a su manera y a su ritmo. Pero esto me hace sentir muy agradecida y muy feliz. Mi experiencia personal es que el orden es extremadamente contagioso y la mejor manera de influir en tu entorno es siendo el mejor ejemplo. Quinta pregunta. ¿Cuál es tu mejor consejo para el minimalista principiante? Pues que no se queden atascados en el nivel material. Deshacerse de objetos es importante y necesario muchas veces al principio. Pero cuando ya tu casa está despejada y ordenada y limpia, intenta trasladar la experiencia que has tenido a lo largo de ese proceso, intenta trasladarla a todo el resto de ámbitos de tu vida. La alimentación, las relaciones, tu forma de organizarte el tiempo, la información que consumes, etc. La limpieza de la casa es un aspecto del minimalismo, pero para mí es solamente el principio, es la punta del iceberg. Lo realmente transformador viene después, cuando empiezas a aplicar esos principios al resto de tu vida. Bueno, ahora ya conocéis un poquito más de mí y tengo muchísimas ganas de conoceros mejor a vosotros leyendo vuestros comentarios. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!